Mi hija, tan pequeña, tiene una relación con un hombre, ¿dónde estaba la mamá de Sasha? Durante el programa Ventaneando de TV Azteca, al ser cuestionada acerca de las recientes declaraciones de Sasha Sokol, señalando al productor Luis de Llano de haberse aprovechado de ella cuando mantuvieron una relación sentimental cuando Sasha era menor de edad, Mayra Rojas señaló que ella sostuvo una buena relación con ambos implicados. Mayra dijo que Luis de Llano siempre fue respetuoso tanto con ella como con su hermana, por lo que lo considera un hombre intachable. Yo conozco a Luis hace muchos años, para mí fue un hombre intachable con mi hermana y conmigo. Sin embargo, Mayra fue muy contundente al preguntar, ¿en dónde estaba la mamá de Sasha todos esos años? Recordemos que cuando Sasha y Luis de Llano mantuvieron esa relación, la cantante tenía solo 14 años de edad, mientras que Luis tenía 39. Asimismo, Mayra relacionó esa situación con ella misma al pensar qué haría ella. Si su hija menor sostuviera una relación con un hombre mucho, mucho mayor. Mi única pregunta es, ¿dónde estaba la mamá de Sasha? Mayra asegura que el productor Luis de Llano fue un hombre que literalmente le abrió las puertas de su casa, que le dio la oportunidad de abrirse como actriz. Un hombre que jamás se atrevió, ni aunque estuviera borrán. Mayra también quiso remarcar que ella nunca dejaría que su hija incursionara en el mundo de la farándula, principalmente porque ella vivió en carne propia. ¿Cómo se transforma un niño en el set? Y es que a lo largo de los años hemos visto demasiadas experiencias, de estos famosos que iniciaron su carrera a muy corta edad. ¿Dónde estaría Mayra en un momento en el que mi hija tiene una relación con un hombre brutal? Además de esto, la también modelo recordó algunos momentos que vivió junto con Sasha. Mientras formó parte del elenco de Muñecos de Papel, Mayra destacó que vivió momentos íntimos muy importantes con sus integrantes. Sin embargo, sí reveló que sería muy imprudente darlos a conocer públicamente, sin que sus excompañeros estén ahí. Mayra platicó que durante un momento, Sasha le dijo que no sabía qué era lo que quería, que no sabía dónde iba, que tenía muchas dudas en sí, que por supuesto es válido a cualquier edad, pero que es precisamente eso lo que no quiere que su hija viva dentro del mundo de la farándula. Ella era novia de Luis de Llano en ese momento, y mi mamá yo creo que no era lo que sentía que era mejor para mí. Recordemos que durante su entrevista con Jordi Rosado, Luis de Llano declaró que él se enamoró profundamente de Sasha cuando ella formaba parte del elenco de Timbiriche. Luis contó que Sasha decidió terminar con él, después de haber tenido una corta relación de tan solo seis meses. Sin embargo, Sasha aseguró a través de su cuenta de Twitter que Luis de Llano se había aprovechado de ella desde los 14 años de edad, pensando que ella siempre sería la responsable de lo sucedido y no Luis. Entonces yo creo que mi mamá me planteó, ¿por qué no te vas a estudiar? ¿Por qué no te vas un año? ¿Por qué no? ¿No? Y si regresas... La cantante de Rueda Mi Mente aseguró que durante mucho tiempo mantuvo en secreto su relación con Luis de Llano hacia sus padres, que dejarlo fue una decisión muy difícil, ya que se sentía presionada, porque existía la posibilidad de que al dejarlo, ya no pudiese seguir con su carrera artística, ya que dejó Timbiriche cuando más éxito tenía. Mi mamá entendió que Luis realmente me quería y que yo quería a Luis, y que era una relación importantísima para ambos. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.